Bueno, estamos saliendo, medio del día de mucha lluvia, estamos volviendo a la pesca, formando el equipo completo, va el pochito, saludá pocho, saludá, 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 el capitán acá nos tiene cortitos, estamos volviendo por su pochado, nos traemos más, así que bueno, vamos a buscar el pescado, y lo vamos a conseguir.